A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te lloro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Estirame que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Sigue en el mismo todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te veo y sé que no vendrás Sobre mis labios y todo tu forma Nunca me dejes más Amar de mí lo más En ti me vuelvo a enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más No lo hagas más No lo hagas más Nunca me dejes más Nunca me dejes más No lo hagas más No lo hagas más Nunca me dejes Tú no me dejes más Que es hora ya existir Ahora y siempre te veré En mi mirada Y no olvido de él Gracias